Movimiento en el sector Víctor Bravo Viene hacia acá, acercándose, seis metros, cinco, cuatro, lo tenemos encima ¡Qué bueno que están aquí! Oigan, oigan, ¿por qué no hacemos algo no ser creativo? Sí, sí, aquí está el antídoto, prepárense chicos, tenemos un trabajo que hacer Sí, sí, le dejamos esto a los profesionales Estoy de acuerdo Sí, sí, esto va a estar de lujo Claro que sí, miren más alto muchachos, miren más alto Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Ho, 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 ¿you ready? Tenemos las armas del Evangelio Salgamos a predicar Hay mucha gente sedienta y aprienta De la palabra de Dios Todos cristianos latinoamericanos Tenemos responsabilidad De hacer en América una nación Unida por un solo espíritu El Cristo quiere vivir América es solo espíritu Y lo va a doblar ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! Y aprienta de la palabra de Dios Todos cristianos latinoamericanos Tenemos responsabilidad De hacer en América una nación Unida por un solo espíritu ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! Paraguay y Uruguay también Y lo tenemos que hacer con mucho voto El señor está hablando a sus hijos hoy Escriban la visión y declarenla El señor está hablando a sus hijos hoy Escriban la visión y declarenla Cualquiera que fuera tu nación Declaranla para Cristo Cualquiera que fuera tu nación Declaranla para Cristo Jesucristo quiere unir América en un solo espíritu Jesucristo quiere unir América en un solo espíritu América, América Unida en un solo espíritu El Caribe, el Caribe Unido en un solo espíritu Puerto Rico, Cuba y Panamá Unidos en un solo espíritu Estados Unidos y México Unidos en un solo espíritu Brasil, Argentina y Bolivia Unidos en un solo espíritu Chile, Perú y Ecuador Unidos en un solo espíritu Unidos en un solo espíritu Venezuela, Colombia y la Juliana Unidos en un solo espíritu Hay América, América Unidos en un solo espíritu Unidos en un solo espíritu Que no hay lugar, que no hay lugar para las divisiones Unidos en un solo espíritu Guatemala, Honduras y el Salvador Unidos en un solo espíritu Unidos en un solo espíritu Unidos en un solo espíritu Fiesta gospel In the mix Marcando la historia de la humanidad y nuestra generación Con el mensaje de su eterno amor Misión cumplida A través de la música DJ Elio Aquí en Fiesta gospel Unidos en un solo espíritu 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 Gracias.